Nos informan desde Cotuí, específicamente en un sector de esa localidad, contra la intención de INAPA de llevarse tanque de acueducto. ¡Eso es lo que es robar! ¡Inapá lo vamos a dejar! Con una vigilia permanente y vociferando consignas, los residentes de todos los multis en el municipio de Cotuí impidieron que supuestas autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, desmantelaran el tanque de acueducto. Donde según los moradores, la intención era trasladar los materiales a un lugar aún desconocido. Por ninguna circunstancia, ni que se lo lleven, ni que se lo roben, y mucho menos que se apropie otra comunidad de él. Que una falta de respeto de las autoridades de INAPA, simplemente venir fin de semana, porque también lo hicieron un fin de semana, en un periodo de transición, a robarse ese tanque, porque es robárselo. Los residentes de este sector de los multis expresaron que están dispuestos a lo que sea, con tal de defender el patrimonio que le corresponde hace más de 20 años. Nosotros estamos dispuestos a tirotearnos con quien sea, porque, óigame, la sangre es el abono de la tierra, y como ellos se niegan al daño de líquido, nosotros estamos dispuestos a dejar la sangre en defensa de estos sectores. Y los multis, y quiero que lo sepan las autoridades, que son mi amigo, el gobernador, el coronel, que nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto que ese tanque no lo quiten en estos momentos de transición. Al lugar se presentó el diputado y senador electo por Sánchez Ramírez y Ricardo de los Santos, quien al enterarse de la situación llegó a brindarle su apoyo. Y hasta tanto no se resuelve el problema de aquí del agua, nadie podrá quitar ninguna de las instalaciones existentes, llámese como se llame. Es decir, ustedes los comunitarios de aquí, una vigilia permanente, mañana, tarde y noche, porque no vamos a permitir bajo ningún concepto de que ese tanque sea desmantelado, ni ninguna otra propiedad.